O si hubiese alguien que puede ofrecer más, que oferta del mundo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en el lugar que puede ofrecer más que el mundo? A la una. ¿Hay alguien que pueda ofrecer más? ¿Hay alguien que pueda ofrecer más para esta alma? A las dos. ¿Hay alguien que pueda ofrecer más? Yo. Adelante. Preséntese y adelante con su ofrecimiento. Yo soy los vi. Él, amigo, yo soy el que hago salir fuera de este mundo y él lo dejo a ellos. A viejos, a jóvenes, a todos. Y cuando tienen problemas, yo les hago venir a mí. ¿Te gusta vivir en la moda? Claro que sí. Yo te puedo hacer vivir a ti siempre por las nubes. ¿Desearías ser libre? Sí. Te ofrezco algo para la alegría que va a preparar tu mente. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el chocolate. Y cuando pruebes todo esto, yo sé que vas a querer algo más fuertecito. Pero yo, y solamente yo, te lo puedo dar. Amo. Te ofrezco todas clases de drogas, pues la juventud necesita de ellas para sentirse libres y así poder divertirse. Y a los más mayores que no van a la boda, le ofrezco toda clase de bebidas alcohólicas, para que maten sus penas y se desahoguen sus pobres. ¿Te gusta el juego? Claro que sí, me encanta. Yo te puedo hacer ganar siempre del ritmo. También puedes jugar a la primitiva, a la lotería, a las máquinas, a las perras, a todos los juegos. Si te quedas sin dinero, no te preocupes. Mi amigo el mundo te dará todo dinero que quieras. Acepta mi libertad y serás feliz. Subastador, mi oferta está hecha. Y esta alma es mía. ¡Aleluya! ¿Acepta usted el ofrecimiento que los vicios le ha hecho? Sí. Acepto los vicios. ¿Ha podido oír el ofrecimiento de los vicios y el alma ha aceptado los vicios? Pero vamos a seguir con la subasta. ¿Puede haber alguien que pueda superar una oferta tan grande como la del mundo o los vicios? ¡Aleluya!